Las mujeres que participarán en el Campeonato Nacional Mayores en Jumbo tienen mucho que temer, pues la boxeadora tulueña Margarita Granja tiene listos los guantes para enfrentar a todas sus contrincantes. Ahora vamos para el Nacional en Jumbo, pues nos estamos preparando para Juegos Nacionales y la idea es demostrar el trabajo que estamos haciendo. Un trabajo que ha costado sudor y lágrimas para la deportista. La fortaleza mental y física combinan con la fuerza de sus puños y las ganas de ganar. Sí, sí, voy con la mente para ganarme esa medalla de oro. Mi fortaleza es dar con duro, desde el primer asalto empezar a dar duro. Margarita sigue con su preparación para esta competencia de alto rendimiento en la que espera bañar de oro la alegría tulueña. De la forma que hace bañar de oro la alegría tulueña. Gracias por ver el video.